Somos Alberto y Diego, estamos estudiando en la Lorenzo Milani. Hoy estamos haciendo un oasis de mariposas con el programa Life Vía de la Plata. El oasis de mariposas es una iniciativa de la asociación Ferintia. ¿Qué es un oasis de mariposas? El oasis de mariposas es un huerto donde se plantan especies que benefician a las mariposas, tanto larvas como adultas. Gracias.